Coloburbo no mames Amigos que tal como están? como se encuentran? Si escuchan el sonido de unas cascadas es porque me encuentro en baños de agua santa aquí en ecuador Wow que padrísimo lugar de verdad Voy a estar mostrándoles a detalle cada lugar Les voy a mostrar igual como llegar, precios y demás información Ya saben que en este canal siempre abundan los buenos tips y la buena información Así que sin tanto choro amigos comencemos Baños de agua santa o mejor conocido como baños Sería como un sinónimo de pueblo mágico en México Es un lugar donde puedes realizar muchísimas actividades No importa el tiempo que vengas si vienes un día, dos días, una semana siempre vas a encontrar algo que hacer Es un lugar que está lleno de naturaleza Si ustedes estuvieran pasando por aquí que dirían que chido o que miedo Los amigos la siguiente cascada del recorrido la vamos a poder encontrar del lado derecho de la chiva La cascada lleva el nombre de puertas del cielo o puertas del dorado Algo muy típico de aquí de baños son los paseos en chivas Las chivas son esos autobuses muy llamativos que tienen colores muy llamativos y que tienen música Puedes tomar todos los recorridos que tú quieras aquí en baños por medio de estas chivas El precio ronda entre los dos dólares y medio hasta los tres dólares En este caso yo tomé el tour de estas cascadas que tuvo un precio de dos dólares y medio Y dura alrededor de unas tres, tres horas y media Y te trae a todos estos lugares muy padrísimos Miren que padrísimos se ven, que vistota La verdad este tour de las cascadas se los recomiendo 10 de 10 Wow amigos miren que padrísimo se ve de aquí abajito Se ve toda una cascada pero para llegar hasta allá abajo tienes que cruzar primero por este puente Es un camino bastante largo En esta ocasión no voy a poder llegar hasta ahí Puesto que un punto negativo de este recorrido Es que solamente tienes 40-45 minutos para recorrer todo esto De verdad que es muchísimo el recorrido, muchísimo Y en 40-45 minutos es imposible recorrer todo esto Pero al menos desde aquí vamos a ver, no se los voy a mostrar Y para la siguiente ocasión ya se los mostraré de manera más cercana Para llegar aquí puedes llegar desde Quito o desde Guayaquil Desde Quito hasta baños son aproximadamente unas cuatro horas Y el precio en autobús es de cinco dólares Y para llegar desde Guayaquil puedes llegar en bus igual Pero el trayecto es de seis horas y el precio es de 15 dólares Amigos ahorita voy a hacer un tour por varios miradores En estos camioncitos que se llaman Chivas Nos va a hacer un recorrido por varios miradores Que se va a ver padrísimo Ahorita les voy a mostrar, ya voy a abordar la Chiva Tiene un costo de tres dólares, así que ya va a salir Ahorita estoy esperando un tour que me va a llevar por varios lugares Entre ellos unas cascadas Pero chequen la cantidad de tours que hay aquí Miren esto amigos Ruta de las cascadas Que es donde voy a ir Paseo a la laguna Paseo a la laguna Cuevas Ruta de las cascadas Otras cascadas Miren Hay hasta un Hay un tour De Dragon Ball Z Chequen Ahí está Kaiosama Ahí está el monito este Ahí está Goku Ay que padrísimo A ver si da tiempo de ir Miren El puente de cristal Pero chequen Toda la variedad Mirador del volcán Y la ciudad Tours a la selva No manches Son muchísimos Muchísimos Anoche tomé este Amigos Amigos ahorita vamos a cruzar Hacia la cascada En este como carrito Pero miren igual En medio de la naturaleza Chequen bien El recorrido es el siguiente Va hasta ese extremo Luego empieza a regresar Y a medio camino se define Para que puedas filmar fotos Grabar videos Pero pues Mejor que abajo Si da miedo Y en un costo de Dos dólares Ay Sima bastante Rezima Sampito Chico Mite Stick Niga Que lezo Ah La fecha Ah 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 Y bien Ya vamos de regreso Se detuvo más o menos Como por un minuto El recorrido en sí Tanto la ida Tanto la ida La regresada El minuto que estuvimos aquí Es de alrededor Unos tres Cuatro minutos Es súper rapidísimo De verdad No tarda ni los cinco minutos Solo chequen bien El tiempo que llevo grabando este video Ya vamos a llegar otra vez Hacia el punto de inicio Pero pues está padrísimo Vale la pena Gracias Y bien pues vamos al siguiente lugar Todos esos recorridos Los va haciendo la chiva En el tour que escogiste Pero pues todos tienen un costo adicional Les repito Este costó Dos dólares Amigos Ahorita me encuentro Un lugar Padrísimo Chidísimo De verdad Bueno Todo baño Es chidísimo Este lugar se llama La casita del árbol Tardamos como unos 30 minutos Para llegar aquí Porque chequen la vista Que tenemos Wow Está increíble Increíble Vean bien No se ve nada Porque todo está cubierto Por nubes Estamos hasta La cima Cima Estamos A 2660 metros Sobre el nivel del mar Estamos muy arriba Y algo muy interesante De este lugar Es que hay Dos columpios Muy Muy extremos Uno de ellos Que se encuentra aquí A mis espaldas Y el otro que está aquí Son columpios extremos Porque dan al vacío Entonces Al momento de Al momento de subir Tienes una vista espectacular Pero está Muy muy alto Se los voy a mostrar Coloborgo No mames Abremos los brazos Abremos los brazos Y por supuesto También se encuentra Una casita del árbol De ahí el nombre Que es esta que estamos viendo Les repito Lo curioso de este lugar Es que está Altísimo Altísimo Estamos casi a 3 kilómetros Casi a 3000 metros Sobre el nivel del mar Estamos muy muy alto Es un lugar extremo Pero muy bonito La verdad El costo de entrar A este lugar Es de únicamente Un dólar Vale totalmente la pena Si pueden venir Vengan Este lugar Se los recomiendo Igual 10 de 10 amigos Hola Hola Wow Chequen amigos Ala Si está bien arriba Ya no se ven Nada más abajo Todo lo que hay abajo Es el puro vacío Así que si se viene abajo Esta casita ya Ahí quedamos Está muy muy padrísimo De verdad Hace muchísimo frío Porque estamos A una altura Muy elevada Este lugar 10 de 10 De verdad Está muy padrísimo Muchísimo Si ustedes estuvieran Pasando por aquí Que dirían Que chido O que miedo En la siguiente cascada El recorrido La vamos a poder encontrar Del lado derecho De la chiva La cascada Lleva el nombre De puertas del cielo O puertas del dorado Amigos Aquí en Ecuador Como ya les dije El dólar Es la moneda oficial Ahora Chequense bien Yo siempre había tenido Curiosidad Por estas maquinitas Cuanto se le meterá Cuanto ganará Chequen El precio es de 5 centavitos Que es más o menos Como un peso Un peso mexicano Y vamos a ver La cerecita Ah que buena suerte Y me dio 5 10 10 centavitos Que son como 2 pesos mexicanos Lo mismo que en México Amigos Ahorita la chiva Nos acaba de dejar En un parque Muy padrísimo De deportes extremos Ahorita les voy a mostrar Esta es la chiva En la que vinimos Llegamos al parque Que se llama A ver Mega Adventure Park Que se llama así Tiene un precio De un dólar Pero hay varias cositas Miren Chequen esto Vean esto A la mecha Wow Que padrísimo Ustedes caminarían Por este puente También se pueden Aventar aquí En la tirolesa Que padrísimo La verdad Pero que miedo Y chequen Estos son los precios Aquí están El puente de cristal 7 dólares Salto de tarzán 25 dólares Puente 15 15 Y 10 dólares En cual se aventarían Amigos Aquí compran sus tickets Y en este caso Como van a estar Hasta el otro lado La chiva va a pasar A recogerlos Del otro lado Si desean pasar Por alguna De todas estas actividades Pues Les van a dejar Del otro lado Pero la chiva Pasa a recogerlos Del otro lado No es obligatorio Pero pues Yo les recomiendo Que si Entonces el funcionamiento Es el siguiente Es muy sencillo Al momento de dirigirte A tu actividad En este caso El mío es el puente de cristal Y el torniquete Donde vas a poder ingresar Pero al momento De comprar tu ticket Te dan esa pulserita Que es con la que vas a escanear Y en este caso Voy a escanear Lo curioso Es que te puedes aventar De tres maneras Amigos Una de la manera Tradicional Normal Así La otra Te puedes aventar De cabeza Y la otra manera Es como de murciélago Algo así La verdad No recuerdo bien Creo que de cabeza Pero agarrado Con otras tres personas El precio Ya se los dije Y aquí mismo Te toman fotos Y te graban videos Te las envían A tu whatsapp Por cinco dólares Adicionales Miren Vamos a ver Aquí Ya Sonó Ya encendió la lucecita Ya pasamos por aquí Y ahora sí Vamos a ingresar Ay Qué padrísimo Se ve Se ve Muy Muy chidísimo Y por aquí Arribita Pasan Los más aventados Así que Pues vamos a pasar Ojo Este puente Se tambalea Amigos Así que Pues vamos a darle Está muy padrísimo Amigos Miren la vista Que se tiene Si se tambalea Un poquito El puente Un poquito Ligeramente Si se siente Pero Ah Está 10 de 10 De verdad Este si se los recomiendo Si ustedes si son Un poquito miedosos Para aventarse En la tirolesa Esta es la actividad Adecuada Para ustedes Pero si Agarren una actividad Escojan una actividad Para no venir en vano Ay Vamos a seguir cruzando Miren 10 de 10 10 de 10 Chequen esta simulación Amigos Es para que te espantes Es una simulación De que el vidrio Se esta rompiendo Y hasta tiene Sonidito Pero miren A medida Que vas dando Un paso Va apareciendo Como que el cristal Estuviese roto Y a los costados Tienen unas bocinas No se si se alcanza A escuchar Escuchen Ya Que simula Que el cristal Se esta rompiendo Esta padrísimo La verdad Esta actividad Si se los recomiendo Si no son muy miedosos Si da un poco de vértigo Pero la verdad Tienes una vista Espectacular Espectacular Y además Pues si ya estas aquí Ni modos De no hacerlo Verdad Así que esta actividad Si se las recomiendo Ya si son mas valientes Pues Que realicen Algunas de las otras actividades Además de cruzar Este puente Y aventarse por la tirolesa Hay otra actividad Muy curiosa Miren Que es un platillo volador Como de un ovni Miren Chequen bien Y así hasta llegar allá Vámonos Si da vértigo Yo si soy miedosito A las alturas La verdad Y en cuestión de hospedaje La verdad No tienes que preocuparte Ya que todo el lugar de baños Cuenta con hospedajes Aquí se le llaman hostales Pero son hoteles Está repleto de hostales O de hoteles En su caso Así que Si llegan aquí Y no tienen ninguna reservación En un hotel No se preocupen Porque hay muchísima variedad Lo encuentran Por todo el pueblo La verdad Este lugar de baños Es un lugar De pura naturaleza Encuentras vegetación Encuentras cascadas Encuentras cerros Este lugar Si se los recomiendo Que vengan Tienen que venir Si llegan a Ecuador Vengan a baños De verdad Se los aseguro Que no se van a arrepentir Está padrísimo Y está muy cerca de Quito La verdad Pueden darse una vueltecita Se los recomiendo Algo muy curioso De este lugar De baños Amigos Es que toda persona De Ecuador Al referirse A este lugar Le dice El pequeño pedacito De cielo En Ecuador Todas las personas Dicen eso Para referirse a baños Porque es un lugar Sumamente bonito Y las personas de Ecuador Están muy orgullosas De este lugar Que lo presumen muchísimo Te lo sugieren muchísimo Y con justa razón Lo hacen Porque la verdad Superó mis expectativas Así que Yo les dejo Esta recomendación Vengan a baños Visiten baños Hagan un espacio Para venir a baños Si se encuentran En Ecuador De este lado Ya inicia la cascada Miren Que padrísimo Se ve Chequen bien Y bueno amigos Es así como Concluimos con esta aventura Así que les invito A que se suscriban Al canal También los invito A que me sigan En mis redes Ahí estoy subiendo Contenido muy seguido Para que vayan a verlo Y es así como Concluimos con esta aventura Hasta luego amigos Adiós